Así es, de forma interina estaremos realizando las labores que realizaba el señor Rol Botello. Sin descuidar las funciones de Secretaría Particular, diariamente tendremos dos reuniones a primera hora y al terminar la jornada con la gente de Atención Ciudadana, con el personal. Y en el Inter cualquier duda que pudieran tener, pues las vamos a estar atendiendo. Asimismo si hay alguna situación o petición de algún ciudadano, que de por fin ya nos atendemos aquí en Secretaría Particular. Si ellos consideran que es necesario recibirlo, lo vamos a estar recibiendo como regularmente lo hacemos. ¿Cómo será la coordinación con la Atención Ciudadana, con ese departamento, para no descuidarlo? Como te comento, vamos a estar teniendo una reunión a primera hora para ver los pendientes del día anterior y definir algún criterio en cuanto a las solicitudes que llegan a Atención Ciudadana en caso de que ellos tengan alguna duda, que te debo decir, después ya de un año y medio de trabajo, claro que los municipios ya tienen experiencia y pueden sacar adelante la chamba. Sin embargo, si se requiere, vamos a estar aquí a la orden todos los días, vamos a estar revisando tanto en la mañana como en todas las dudas e inquietudes que pudieran tener para poder seguir sacando adelante el trabajo. Si hay que recibir ciudadanos que traigan una petición en específico que no se les pueda resolver, aquí con mucho gusto nos vamos a estar atendiendo. ¿Hay pendientes de ese departamento? Afortunadamente, todo lo dejaron al corriente. Todo está al corriente. Al día de hoy, básicamente, vamos a empezar a revisar los pendientes ya del día de ayer, junto con los del día de hoy, y así seguirá siendo de aquí en delante. Y no, 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 vamos a estar sacando toda la chamba a diario. Muchas gracias. Gracias.